¡Felicidades! Antes de decirte nada, quiero darte la bienvenida. Ahora te pido 43 minutos de tu tiempo, 43 minutos que recordarás como los 43 minutos que cambiaron tu vida. Este paso, que parece pequeño, es un gran paso hacia tu objetivo. Conseguir generar el salario de un año en tiempo récord. Y aún más, más importante es un paso gigantesco para conseguir ese estilo de vida y esa libertad que cambiará tu mundo. Y el mundo para siempre. Sin importar si tu libertad es pasar más tiempo con tus hijos, que es lo que yo conseguí gracias al proceso automatizado de economía conectada. O simplemente, irte de viaje. Ama el proceso y se dan los resultados. Pero si lo piensas, aún hay más. Este es el primer paso para transmitir tu mensaje, tus enseñanzas y ese algo que te hace especial entre miles de personas. Ya no parece un paso tan pequeño, ¿verdad? Por eso vamos a seguir dando los siguientes pasos de la forma correcta. Adicional a las herramientas y entrenamiento que ofrece el Grupo GinoD, en forma personal, cada mes regalo una tienda digital personalizada para aumentar tus resultados. Solo necesitas comprar tu dominio.com con el nombre que te guste para tu tienda. Más adelante te daré las bases para tener una tienda de regalo. Te daré acceso a la mía para que te enamores. Dedico este evento a ti, persona especial, que buscas trascender por encima del promedio y que por ser como tú eres, las personas promedio te consideran incomprendido, singular, raro, diferente. Que transformas el mundo impulsado por la pasión y el mensaje que llevas dentro. Que generas impacto positivo. No te rindes. Siempre encuentras el cómo sí. Eres apasionado, curioso, soñador, visionario. Estás aquí para soñar, servir, amar, crecer y contribuir. Descubres y explotas tu potencial. Te mostraré el proceso para obtener resultados extraordinarios. Piensa en esto. Enamórate del proceso y llegarán los resultados. En este video encontrarás toda la información para sacarle el máximo partido al evento gratuito y conseguir esos tres objetivos. ¿Empezamos?